Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te piensa otro ser Al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices seremos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuento conmigo Me quieres Te quiero Porque eres bueno Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Y tú Y tú Me quieres Sí Te amo Confirma a diario lo mismo Estoy a tu mismo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios El día en que Dios Cruzó los cabines Y puso en tus ojos Tus manos Tu canto Y tu beso En mis hijos Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Y cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Por el hecho de ser